¡Bienvenidas y bienvenidos! El programa de hoy es un programa de lujo. El invitado de hoy es un invitado de honor. ¡Excelso invitado tiene hoy los mamones! Y vamos a precalentar los motores. Empieza el toro a hacer así con las patitas, con el maestro que tengo acá a mi derecha, para ir precalentando los motores para la llegada de nuestro invitado de lujo, de honor, que hoy va a estar con nosotros. ¡Preparamos los motores con el maestro Antonio Tarradoro! ¡Bienvenidas y bienvenidas a los mamones! ¡Bienvenidas y bienvenidas a los mamones! ¡Eso! ¡Bienvenidas y bienvenidas! ¡Bienvenidas y bienvenidas! ¡Centrales de América! ¡Encalinados por la música y el aconfirión! ¡Bienvenidas y bienvenidas! ¡Este chamamesazo de Antonio Tarrador Ross! ¡ Lubrida el estudio porque hoy viene el maestro! El número uno, hoy viene Luis La Trisina. El número uno, hoy viene Luis La Trisina. El número uno, hoy viene Luis La Trisina. La alegría es como todas las dos máscaras del teatro juntas. Más un ser humano extraordinario ejemplar atrás. Voy a decir algo por si no lo vieron. Vení un poquito más. Mirále las lágrimas a Atarrago. Ya está emocionado el volumen. Ya está emocionado. Porque el que viene ahora es el señor Luis La Trisina, que hace un montón que no se lo ve en la televisión. El maestro, don Luis La Trisina, que está con nosotros y va a estar llegando en instante nada más. Contale a la gente, Antonio, brevemente, dónde y cuándo lo conociste a Luis. ¿Puedo decirle un defecto de la Andresina? A ver, dale. No sé si lo tienes. ¿Puedo decir que sí? El comino. Es un adicto al comino. Sí, es verdad. Yo sé que están peleados por eso. Sí, sí. Fuimos con vos a la casa de comer empanada. Sí, fuimos con una empanada a la casa de Luis. ¿Qué tenía así? Comino. Comino. Le ponen comino a todos. Bueno, yo me quejo yo con él. Después fuimos otra vez y hizo, ¿cómo se llama la salsa que tiene carnecita? Y la boloñesa. Boloñesa. Le puso comino. Comino. Que no le importa un comino y le ponen comino a todos. ¿Dónde lo conociste a la vecina? Ayer fui a la feria del turismo a la casa del Chaco. Sí, sí. Están haciendo comida ahí, qué sé yo. ¿Qué creen que olía a todo eso? Sí. Comino. Comino. Todo, 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 todo. Escuchame. Ahí lo estoy viendo con un bate en la mano. Chicos, está la Andricina en los estudios. No sé si saben, ¿eh? Hace mucho que no se lo ve en la tele a Luis La Andricina. Me das un poquito más. Chicos, patrimonio cultural de la humanidad, ¿eh? El chamamé. El chamamé, claro. El chamamé, ¿eh? Por la UNESCO, ¿no? Por la UNESCO, no por mi tía, ¿eh? Por la UNESCO. Patrimonio cultural. ¿Me das un poquito más? ¿Me das un poquito más? ¿Vamos con lo mismo o no? Me gusta. Lo que vos quieras, ¿eh? Lo que vos quieras. Ya llega Luis La Andricina, señores. Lo que vos quieras. Dale, un poquito vos. Dale, un poquito vos solo. Dale, dale. Coco Marauleta, ¿te acordás? Todo tuyo. Todo tuyo. ¡Eh, está ahí, ahí, ahí! ¡Eh! No, 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 no. ¡Eh, ahí, 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 ahí! ¡Eso! Antonio Tarragorro, señoras y señores. Casica Ruiz, la atricina con nosotros. Escucha, ¿qué, José? Sí, vamos, me voy al medio, me voy al medio, me voy al medio. Tarragón, acomodate, en un ratito estamos juntos, ¿eh? Para no comer tiempo, te dice, ¿por qué tiempo? Porque yo quiero ver la atricina. No, no, vos no comés tiempo. En un ratito vamos a estar acá para comer la atricina. No, 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 en un ratito vamos a estar todos juntos, para la parte musical, vamos a estar juntos, ¿eh? El aplauso para el maestro, chicos. Antonio Tarragón, con nosotros, ¿eh? Gracias, Antonito. Gracias, señoras y señores. En un rato nos vemos, ¿eh? Está emocionado, Tarragón, yo lo conozco, ¿eh? Hoy tenemos un programa montela de la lora. Ahí está, decido. Treviendo, y sí. Bueno, el tipo se caracteriza por no haber dicho nunca una de las denominadas malas palabras, ¿no es cierto? Aunque mala palabra, como diría Pinti, es guerra. Es robar. Es robar, hambre, injusticia. Pero, ¿eh? Elegante me dice que estoy hoy, José. Si estoy todos los días igual. Porque tenés un año más, ¿eh? Ah, porque tengo 45 años, ¿eh? ¿Verdad? Puede ser eso, puede ser. Tengo un halo de luz. Qué festejo el de ayer, Núñez, ¿eh? Le agradezco mucho a vos y a todos los que hicieron posible el festejo de ayer, ¿eh? Hermoso el programa de ayer. La patita de la suerte, Silvina Escudero, por favor. Claro que la necesitamos a la patita de la suerte. ¡Ay, está la patita de la suerte! Silvina, Silvina. Ahora, puede ser, me encanta decir PNTs en vivo. Ahora, lo que no puedo creer, yo después le voy a preguntar en un rato, pero con tantas cosas lindas, entre ayer y hoy, sigue con esa cara azul. Yo no puedo creer, ¿eh? Yo en un rato te voy a preguntar, pero te veo mal y cada vez te veo peor, ¿eh? Me encanta decir PNTs en vivo y voy a decir el primero. Sigue a full la semana, Sucur, salen al mundo. Descuentos y beneficios exclusivos en más de 100 sucursales en todo el país. Tenés tiempo hasta el 12 de diciembre. Acercate a la sucursal más cercana y armá tu viaje con un asesor de confianza. Tape. Mana Sucursale en al mundo. Descuentos y beneficios exclusivos en más de 100 sucursales en todo el país. Armá tu viaje con un asesor de confianza. Tenés tiempo hasta el 12 de diciembre. Salimos al mundo. Es sucursale, ubican, ¿no es cierto? Porque mi inglés es tan fluido que dije sucursal, sucursale. Bueno, ¿se vienen las fiestas? ¿Todavía no pensaste en los regalos? Pues con Cetrogar, ponete en modo Navidad. Hacelo más fácil. Mírate. En estas fiestas, ponete en modo Navidad y hacerle regalos a tu mamá, a tu abuelo, al amigo del tío de tu primo, al amigo invisible de la oficina, al tijero del barrio y a vos también. Regalá los mejores celulares en hasta 9 cuotas sin interés. En Cetrogar, regalar es fácil. Te tengo a vos ahí en casa, a los que vos acá. De este lado a Jules con una cara que no se puede creer. De este lado lo veo a Luis Landry. ¡Sina, que ya viene el instante, señoras y señores! Jules, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo? Tremendo. Te veo mal. Me venían diciendo mis amigos que a mi mujer le doy vergüenza. Le doy vergüenza a mi mujer. Sí, no, a tu mujer solamente no. Perdóname. No era lo que tenía que decir, pero perdóname. Yo no les creía. No, y no. Yo te digo, mi amor, te dije, no me digas mi amor en la calle. Es verdad, avergüenza a mi mujer. Y sí. Pobre Karina, qué feo lo que está diciendo. No tiene más remate que esto. ¡Cabo! Te voy a decir una cosa. Termina acá. Te voy a decir algo. Me da vergüenza tus remates. Igual de eso nos dimos cuenta el otro día la estaba en casa. Ya llegan Luis Landry Sina, señoras y señores, ¿eh? Se viene el cumpleaños también de Luis Landry Sina, que es en diciembre, ¿eh? Los Ruggeris ya compraron sus regalos para Navidad en Dash. Aprovechá ahora seis cuotas sin interés y envío a todo el país. Entrá ahora y elegí www.tiendadash.com.ar. Mirá a tape. Estoy pensando qué regalarte en Navidad. A ver. Ay, a ver esto. No. A ver esto. No. Ya sé qué regalarte. Dash, tu deporte, tu vida. Se me mandó un mensajito hoy. Me dice, che, ¿qué temas querés que haga la semana que viene que voy? Diego Torres la semana que viene. Ya llega. Diego Torres la semana que viene. Vamos. Los miedos, sacarlos. Me encanta la gente en el Twitter. Hoy me ponían tranqui, ¿no? Los programas, ¿no? Tranqui, tranqui lo nuestro. Escuchá. Ya llega Luis Landry Sina, ¿eh? Vos sabés que el otro día me encontré con Papá Noel. Viste que ya llega la Navidad. No sé si están al tanto. Y me dicen, che, este año se me hizo fácil. Pasé por Crédito Argentino y me llevé un préstamo para comprar todos los regalos. Mirá a Papá Noel. En esta Navidad, decile a Papá Noel que pase por Crédito Argentino y se lleve hasta 200.000 pesos en el acto. Dale. No te quedes con las ganas de tener lo que soñás. ¡Feliz Navidad! Crédito Argentino te da una mano. No te quedes con las ganas de tener lo que soñás. Hagamos un regalo que demuestre todo ese afecto que teníamos guardado. Volvamos a sentir la Navidad. Navidad Natura. En cada regalo, un mundo de afecto. ¿Papá? Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Alivialo con Actron. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. No necesitas dar explicaciones cuando eres lo que amas. Sé tú mismo y lo demás no importa. Libera lo que llevas dentro. Cacao. Nueva leche con cacao en las tres niñas. Un gran paso para la humanidad. Tenemos todo para tu salud. Todo. Con la red de servicios más grande de Argentina. Todo. Con servicio médico online las 24 horas. Todo. Con planes que se adaptan a todos. Todo. Para cuidar a más de medio millón de argentinos. Como vos. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. ¿Cómo se hace el mejor combustible? Se hace con inteligencia. Con pasión. Con trabajo. Con la mejor tecnología. Con la exigencia en cada testeo para lograr la máxima limpieza y cuidado del motor. Viene de nuestro suelo para llegar a darte la mejor performance. Por eso, cada vez que tu motor se pone en marcha, YPF ya estaba en marcha. Combustibles YPF. Calidad de principio a fin. Con Aquasystem, instalas un sistema diseñado científicamente para conducir agua a elevadas presiones y temperaturas. Solo la termofusión y electrofusión de Aquasystem garantizan la circulación de agua en tu casa con gran ahorro de energía para el pleno confort en la vida de tu familia. Aquasystem. Con el respaldo del Grupo DEMA. Nueva línea de design, colores, terminaciones y efectos especiales. Personaliza tu mundo con paredes en HD. De todos los mundos posibles tuvimos la suerte que nos tocó este. Con valles, con montañas, con paredes verticales y horizontales. ¿En serio? Ajá. Con dunas para disfrutar a fun. Ahora sí, ahora no. El mejor mundo del mundo. ¿Te parece? Proba Mercurio, toma. Un lugar con brisa y con viento. Groso el viento. Con horizontes perfectos. A veces no tanto, pero... Con tomates, con paltas, con olivas. Y un touch de cibulet. Este es el mejor mundo del mundo. El mejor. Esta es nuestra tierra. Según estudios de una universidad norteamericana que nadie conoce, el 98% de los incrédulos son los primeros en morir. Te juro, no se parece a nada de lo que conoces. Claro, lo usas en todos lados. Pagás y te lo depositan en tu cuenta. Entonces, si vos me querés hacer creer que cada vez que uso esta tarjeta me regalan Bitcoin. Dale. Después me vas a decir que el dueño de la casa es un vampiro y nos invitó para alimentarse de nuestra sangre. ¿Qué pasa? Sumate a Lemon Cash, la billetera cripto que te da una tarjeta que parece increíble, increíble, pero es real. Compradores de todos los días, ¿quieren saber por qué conviene pagar con Visa Débito? Porque Visa es una red que trabaja para darte más seguridad cuando pagás en todos lados. Y si pagás con Visa Débito, participás por uno de los 200 premios de 50 mil pesos y un gran premio de 10 millones de pesos. Y pagando a través de Modo, tenés 5 chances. Esto es Visa, una red que trabaja para darte más. Visa. Promovemos el derecho de vender a quien sea. Desde donde sea. Sí, sí, justo me quedo la última. Te mando el link de pago. Declaramos con Wallah nuestro irrevocable derecho a la libertad financiera. Un buen día es cuando tenés hasta 60% de ahorro para los regalos de Navidad y a él le encanta. Adelantate la Navidad y del 6 al 8 de Diciembre ahorra hasta 60% en ICBC Mall con tu tarjeta 616. Hacete cliente 100% online escaneando este código QR. Es fácil, rápido y sin costo. ICBC, sí. Adelantate la Navidad y del 6 al 8 de Diciembre ahorra hasta 60% en ICBC Mall. No, no, no. Despacito, despacito. ¿Vamos a la plaza? ¿Eh? Vamos a probar los nuevos patines. Nuevo Epoblos VL. Su fórmula multiacción regenera la piel actuando en todo tipo de heridas leves. La vida está llena de momentos para usar Epoblos VL. ¿Qué temita este del cambio climático? Sí, espero que se pongan las pilas con el imperme... 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 Impermeabilizante. Sí, eso. Gracias. Tus paredes hablan de vos. Protégelas con los nuevos Recuplast, perdura, frentes y techos. Descubra Siete Lunas, residencia para adultos mayores. Un espacio exclusivo con un grupo reducido de residentes profesionales de excelencia que garantizan bienestar y seguridad, mejorando su calidad de vida. Ruso. Un ambiente con estilo, funcionalidad y confort. Con todo incluido, Siete Lunas cuenta con un equipo integral de profesionales, terapistas, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, médicos que brindan un servicio personalizado, chef, cocina internacional, servicio de emergencias, avenida Córdoba 1454, consulta por el centro de día y la promoción primavera en SieteLunasResidencia.com. Atención, señora, si quiere vender oro, alhajas, brillantes y relojes de marca a precio internacional, joyería Richardi compra oro, 18 quilates, hasta 14.000 pesos el gramo. Y si es una alhaja, le pueden hasta duplicar el precio. Richardi es el único que paga su alhaja por alhaja. Avenida Alvear 1572, Recoleta, porque Richardi es de mi confianza. Richardi. Comunicate al 4-815-1547 o al 11-6168-7536. Señoras y señores, en Los Mamones tenemos el honor y el lujo de presentar al invitado de hoy, me voy a poner de pie, nos ponemos todos de pie, para aplaudir al señor Luis y Andrés Sina. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ladricina! 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 ¡Qué lástima! ¿Cómo andas, Luis? Lástima que no se puede compartir el mate por la cuestión de... Sí, porque además ya sabría lo bien que lo haces, porque ya te hice probar el mate que yo hago y es horrible, ¿no? No, no, no era horrible, pero tenía, era como un mate brasilero... Muy grande. ...que entra medio kilo de yerba. Es un disco que viene con el disco que hicieron los chicos de Miranda, un mate que hicieron los chicos de Miranda. Pero pará, ¿por qué te digo? Porque el ese que lleva medio litro, medio kilo de coso, es chupe y pase. O sea, vos le das a uno y se sigue el agua sin echarse. ¡Claro! ¡Claro, claro! Eso se llama chupe y pase. Chupe y pase. Sí, y hasta cuando termina la rueda, por ahí, vuelven a cargar, pero es... Pero ya quedó frío, entonces. No, no, pero es un tremendo mate. Tremendo mate. Che, por si no quedó claro, está la Andricina acá en Los Mamones, ¿eh? Digo, porque estás en tu casa haciendo zapping, caíste en América y mirá quién está acá sentado, ¿eh? Escuchá, vamos a ir a... Nosotros siempre arrancamos al hueso. Hoy el programa de hoy va a ser distinto, por supuesto, ya de por sí, porque estás vos acá con nosotros. Pero la primera pregunta la vamos a hacer al hueso, porque se la vamos a hacer a Luis Andricina. Primera pregunta al hueso, dale. Luis, ¿es verdad que una vez le robaron a Fangio el Mercedes, el auto, y él se lamentó mucho, no por el auto, sino por toda tu colección de cassettes que tenía ahí y perdió? ¿Ya contaste el final? ¡Ah, bueno! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahora, ahora! ¿Sabés qué me pasa muy a menudo? Muy a boludo, ¿no? Muy a menudo. Me dice, muy a menudo, yo quiero el cuento ese que termina que le dice... ¡Ah, ya está ahí! No, lo terminó, le digo. Después te voy a pedir el cuento que termina con... No, mentira. No, bueno, pero... Esto pasó, los periodistas le dicen a Fangio, pero don Juan Manuel le dice, estos ladrones no respetan ni al quíntuple. Y él era muy paisano para hablar, ¿viste? No, hermanito, dice, porque el auto se lo robaron a mis choferes, a Jimeno. Bueno, si hubiera estado yo arriba, creo que me hubieran perdonado la vida si me hubieran conocido. ¡Claro! Ahora, el auto, a la larga, el seguro me lo va a pagar. Lo que no me va a devolver el seguro son los casés de la Andrés. ¡Ah! Entonces, cuando cumplió los 80 años, le encargué a un artesano que me hiciera una caja de cuero labrado y le encargué al sello donde yo tenía las cosas la colección completa de casés. En ese entonces eran casés y lo guardé. No se lo entregué en la fiesta de los 80 años que se hizo en un lugar de Tulio Crespi, donde fabricaba los autos Tulio Crespi, que era una paella, una paellera de 12 metros de diámetro, más grande que este círculo que vos tenés acá. Y él me dijo, yo quiero que vos estés sentado al lado mío. Yo pensé que era una, como una broma él. No, no, la silla, decía Luis Landricina. Y me sentó al lado de él. Y él me dijo, yo quiero que vos en un momento dado, suba y hablés de mí lo que vos quieras. ¿De verdad pensaste que era una broma? Claro, porque había, estaba Chigi Villores y estaba, que sé, la cantidad de corredores. Pero vos sos Landricina. Bueno, yo soy un contador de historia, un artista popular, pero había gente del ámbito de él, de todo el mundo. Entiendo. Le habían regalado el primer auto que hizo Mercedes Benz, con el que nació la empresa. Ese era uno de los, uno de los regalos. Y a mí me venía doliendo el alma. ¿Qué le regalo a, porque tengo plata para comprar una medalla? Pero tengo que darle algo que me duela, darle. Entonces cuando me invitan a ir a esa suerte de púlpito para pastor evangelista. Yo hablé, lo que disfruté con Fancho, desde muchacho, de escucharlo allá en el Chaco, las carreras en Europa. Porque yo vivía en las afueras de Villángela y tenía una radio a batería de auto. Pues no existía todavía la transitoria, ni la pila, batería de auto. ¿Con la del auto era? La del auto. Y ahí yo escuchaba las carreras. Y yo llevaba las noticias al pueblo porque los domingos, el ingeniero Mariscotti, que era el dueño de la usina, la usaba para hacer lo que le llaman, no es reparación, sino cuando... Mantenimiento. ¿Cómo? De mantenimiento. De mantenimiento. Claro. Entonces no había luz en el pueblo. Entonces no podían prender la radio. ¿Qué pasó, Luis? El tierra me dio bolíva. Y ganó Fancho. Salió segundo Fruilán, así todo. Yo era escuchando. Conté todas esas historias. No se imaginan las cosas que le debemos los argentinos, las alegrías que le debemos. Además de los campeonatos. Así que yo dije, ah, Fancho le tengo que dar algo que me duela. Que te duela, claro. Que me duela darle. Se puede levantar, don Juan. Se puede acercar. Y yo me saco el poncho. Le voy a dar el poncho que me acompañó en toda mi campaña y se la puso en el hombro. Y hay una foto donde él me pasa la mano por la cara y a él se le corren dos lágrimas. Cosa que nunca me voy a olvidar. Entonces a los dos meses de eso yo ha sido un beneficio para el museo. Había un acto muy importante en el museo porque el embajador de Bélgica entregaba el auto del campeón de rally de Bélgica. Y yo estaba ahí porque a la noche actuaba para el museo, en el cine. Y me dice el que era el presidente en ese momento. La medicina, ¿puedes subir al escenario? Y yo le digo en broma, yo no tengo ningún auto para regalarle. Bajaba el de Bélgica, viste, que había regalado un auto. Claro, le había dado un auto. No, no, no. Le van a regalar a usted, me dice. Bueno, pues, ¿qué pasa? Pensé que era porque yo iba toda gratis a la noche. Dice, don Juan se ha quedado muy conmovido con su gesto. Es la cosa que él más ha valorado. Que usted le dé su poncho a él. Fue el regalo que más valoró ese día de todo lo que había recibido. No, ese día y después me enteré que lo dijo en Estados Unidos, lo dijo en varios lados. Sí, sí. Así que don Juan quiere tener una... Bueno, algo parecido. Y se saca el Rolex, me lo entrega, y en el reverso del Rolex decía Alfa Romeo Perfancho. Ahí está, ahí lo tenés, mirá, ahí lo tenés. Ese reloj lo tenés, no importa dónde lo tenés, no importa. No, no lo digas. ¡Claro! No, 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 no. No, pará, porque yo, en realidad, esta historia me la contó, estuve en la casa de Luis, por eso el remate lo conocía, el remate no era el que yo conté, por eso esperé que él se explayara y contara toda esta historia, que es esta, que vos le diste ese poncho, mirá lo que le diste. Sí. Y mirá lo que te dio él. Sí. Mirá lo que te dio él. Entonces yo a la noche actuaba. Entonces, es la única vez que usé el reloj para hacer una broma. Cuando estaba en el escenario le digo, don Juan Manuel, ¿necesita hora? Escuchame, Luis, bueno, para los paspados, ¿no? Para los millennials, Fangio, corredor, oriundo de Balcarce, ¿no? Fangio. Nacido y criado en Balcarce. Un orgullo nacional, como don Luis. Vos sos del Chaco, ¿no es cierto, Luis? Del Chaco, sí, señor. Contar a la gente y refrescarle algunos, y siempre es lindo escuchar tu historia, para los que ya la saben. Pero, ¿cómo es tu infancia? ¿De dónde venís? ¿Cómo empieza tu vida? ¿Y cuándo descubrís que sos el mejor contador del mundo? No me hagas agrandar porque después no sé. No se enfrenta, si ya no. Me va a quedar chito a amar. Ya lo sabemos. Escuchame. ¿Qué? Yo nazco de una familia de italianos que ya era familia en Italia. Sí. Papá iba a venir con mamá y un hijo de unos años, pero estaba embarazada. No la dejaron venir a mamá. Ajá. Y esperaron que tuviera familia y que la nena tuviera 10 meses. Pascual era el hermano mayor, tenía dos años. En la foto del documento está el marinerito. Y mi hermana, de 10 meses, en los brazos de mamá. No sé si anda por ahí la foto porque está. Ahí está, ¿no? Hay una foto ahí. Ahí está. No, esos son mis padrinos. Ah, perdón. Con dos hermanas mías ya grandes. Ok. Y ese chiquito soy yo. ¿Ese sos vos? Apoyado en un triciclo que era un caballito. O sea, eras corredor de chiquito, porque la andresía también fue corredor. Y esos dos señores son mis padres adoptivos. Bien, a esto quería llegar, tu historia. Diga, ¿a vos te adoptaron? Porque, conta, conta, conta. No, no, me quiso adoptar. A ver, dale. Pero mis hermanas no quisieron. Y seguí siendo Luisito Landricina, aunque esto había anotado Luis. El criado de los Rodríguez. Y en ese entonces la gente era un poco más... Juro, hoy diríamos cruel, porque sean el guachito de los Rodríguez. Sí. O ellos no tenían hijo. Ah, el criadito, los Rodríguez. Pero ellos decían mi hijo. Ah. Cosa que yo, porque de chiquito, yo tenía un año y ocho meses cuando mamá fue para que naciera el último hermano. Y ahí no... Ella muere a los quince días del parto. Y bueno, ahí viene el desparramo a la familia. Éramos ocho en total con el que nació. Pero ya sin la mamá. Y a mí de chiquito me mostraron cuando la llevaban en el coche fúnebre. Y eso me quedó clavado acá. Te quedó la imagen. Y después me decían, tu mamá está en el cielo. ¿Qué edad tenías vos? Un año y ocho meses. Después, estos serían los dos años. Tendría dos años. Bueno, entonces para mí, como esas dos hermanas estaban en la casa de mis padres, que después iban a ser mis padrinos, ellos ya se habían comprometido con mi mamá que iban a ser mis padrinos. Cuando muere ella, al mes, me apadrinan, como yo nunca pude decirle madrina, no me salía padrino, yo decía maína y paíno. Y así se murieron diciéndoles yo. Siempre les dijiste así. Maína y paíno. Mirá, mirá. ¿Y en qué momento de tu infancia o de tu vida te diste cuenta que tu don era la palabra o el contar o el relatar? Las maestras en la escuela. ¿En la escuela? ¿Cómo fue? Porque yo no tenía ningún pudor en pararme frente al peor público que vas a tener en tu vida, son tus compañeros de grado. ¿Verdad? ¿O me equivoco? No, total, total. Muy crueles. Claro, muy crueles pueden ser. Ah, en el recreo ya te están cargando. Y yo me paraba y decía un verso como si fuera a Gagliardi, ¿viste? Y entonces las maestras, ese atrevimiento mío, esa predisposición para la gracia, esa cosa, se la contaban a la otra maestra del año que viene. ¿Ya le avisaban? Porque nunca repetí un grado en homenaje a mis padres adoptivos, que me educaron ellos y me mandaron a la escuela para que me intrusan. Pero la educación fue a través de los ejemplos de esos dos españoles a los que le decían gallego, pero eran de León. Castilla la vieja. Castilla la vieja. Y que no se te olvide, decían. Hablando de tus orígenes y de... Perdóname que justo voy ahí porque me resulta interesante que lo primero que contás cuando te das a conocer públicamente es el famoso casi gringo, ¿no? Sí. Que termina siendo lo primero que contás cuando te presentás... En Cosquín. En Cosquín. Y es lo mismo que contás cuando te despedís, que en realidad esa despedida nunca termina porque acá estamos, ¿no? Mirá. Y me lo dijo en casa, ¿no? Con Tarragó ahí y tiene una memoria este hombre que lo puede hacer acá tranquilamente, que va a ser un honor si lo podés hacer. ¿Es posible? Mirá, te cuento cómo arranca esto. ¿Puede ser? Otro teníamos un conjunto... Yo era del cuadro artístico de la parroquia, del pueblo. Yo era el cómico ahí. Sí. Adolescente. Teníamos un conjunto que se llamaba los cardenales. Los hermanos Gamarra, Bocha Esbrí y Luis Alicina. Ah. Vestido, como los salchaleros, nosotros queríamos. Poncho colorado, bombacha del color de la corralera, que era como el color del cardenal. Y entonces se llamaban los cardenales. Sí. Los cardenales. Siempre nos llamaban a las fiestas patrias, escenarios públicos. Y los amigos, los vecinos... ¿Es que te reís? Los vecinos... ¡Ah! Muy bien, por el gaucho de la vecina. Me ha pedido más gringo que... Claro, entonces a mí, yo me reía, pero... Me pegaban una puñalada como diciendo... Que yo era... No amante del país, yo era un nacionalista de esos... Sí. Cerrado, ¿viste? Sí, sí. Y terminé así, por eso éramos amigos con Favaloro. Nos dolía la patria a los dos, por eso fuimos amigos. Sí. Pero ya de chico era una cosa que yo sentía eso. Hago un punto, después quiero que hablemos de Favaloro. Bueno, después quiero que hablemos de Favaloro. Entonces me puse a escribir un día, para explicarle a la gente quién era yo. Sí. En descargo de eso que el gringo nos decían. Sí. Entonces yo dije, casi gringo. Entonces yo después de un broma, soy fabricado en el país con material importado. ¡Ah, ah, ah! 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 Y... Vamos a Cosquín con la delegación del Chaco, cuando en ese entonces, después del cuarto Cosquín, era el cuarto Cosquín, las delegaciones eran representaciones de provincias. Y yo fui un incorporado a la delegación que salía de Resistencia a partir de la peña Martín Fierro, dirigida por el Gordo Cerruti, llevaban la representación de un casamiento en el campo, una cosa muy linda, muy linda que hicieron. Y el gobernador era de Villángela, donde yo vivía. De Chaco, claro. De Olindo Felipe Vite. Ajá. El intendente, un tal Julio Lorenzo, amigo mío, porque era gerente de cooperativa, y yo trabajaba con las empresas desmontadoras de algodón. El que era director de, ministro de Obras de Sanidad, como se llama, de Salud Pública. De Salud. Era mi padrino de casamiento. Y dijo el gobernador, che, ¿por qué no nos mandamos a Luis a Cosquín? Porque yo ya, en la zona era, tenía un... Era famoso ya. Tenía la pulpería, ¿o no? Sí, tenía la pulpería a las nocheras. Sí, claro. Y le digo, pero lo que pasa es que la delegación sale de Resistencia, y no le va a gustar que vayamos de Villángela. Y dice, bueno, pero va a ser un pedido mío, le dice el gobernador. Bueno, y fuimos, hicimos la prueba. Jovita Díaz era la primera voz del conjunto que tuvimos después de los cardenales, porque uno de los gamarras se muere. Y entonces se desarmó los cardenales y armamos otro que se llamó Los Cantores de Chaco y Monte. Jovita Díaz era la primera voz, estaba de fan y navarro, que era fotógrafo y guitarrero, pero de fan tenía otro oficio, creo que trabajaba en el correo. Y yo rasgueaba algo la guitarra. Entonces yo pedí para que vaya Jovita, y yo quería que fuera algo bien del Chaco. Entonces yo le había hecho una canción al cosechero Algodón y otra al Cachapé, que es el carro que sacaba los rollizos de Quebracho desde adentro del monte para las fábricas de Charnino. Entonces yo abro, me pidieron, nos aceptaron de buen grado y nos integraron al cuadro que ellos hacían, el casamiento en el campo. Y me dan el honor de que yo presente la delegación del Chaco. Y me atrevo en el Festival Nacional de Folclore a decir que era hijo de gringo. Con este casi gringo que te voy a decir para vos. Con este casi gringo que es lo que hiciste en Cosquín y que es lo que hiciste cuando te despediste y que es lo que vas a hacer ahora con nosotros. Yo les conté a los que estaban en la plaza. Yo soy del Chaco argentino, nacido en esa región. Soy tan hijo de esa tierra que me siento emparentado al Quebracho colorado y al Capullo de Algodón. En mis venas corre sangre de la Italia forjadora, de esa estirpe labradora que en mi patria se afincó. Fueron gringos mis dos padres y también los dos hermanos que ya en el suelo italiano con la América soñó. Aquel sueño y el destino los empujaron un día a dejar toda una vida, por otra tal vez mejor. Y en un buque se embarcó con lágrimas mi familia porque allá dejaban todo, con sus penas y alegría. A la patria, a sus amigos, a sus padres, a la villa, a los sueños de la infancia que eran carne de ilusión. Mas sus pipilas, con llantos de mil ausencias, se secaron de esperanza al ver esta noble tierra que esperándolos estaba para borrar con su sol las noches de tantas guerras. Que esperaba para darle un arado y una reja, trigo de paz para el pan y un rancho para el Cerencia. Y así llegaron al Chaco, mis hermanos y mis padres, plantando una humilde chacra rodeada de quebrachales, pagando sudor de sangre, sus blancos algodonales y olvidando con trabajo la noche de sus pesares. Luego Dios, que nunca olvida, premió el sufrir y mi madre con un puñado de hijos tan rubios como Trigales y Trigueños, color sombra de adentro de los obrajes. Y entre ellos llegaba yo a ver la luz de ese chaco y a escuchar sin comprender los mil murmullos del campo, a gastarme las rodillas gateando por todo el rancho y prenderme de mi madre para dormirme mamando. Yo ni contaba dos años cuando mi madre partiera para que nazca otro hermano y ya nunca la vio volver, ya nunca estuvo en el rancho. Solo olió mi familia, todos de negro y llorando, y mi hermana, la mayor, mientras me alzaba en sus brazos, trató de hacerme entender que mi madre no estaría nunca jamás en el rancho, porque Dios la había llamado para tenerla a su lado. La chácara quedó callada, todos hablaban despacio, y yo recorría el patio, siempre buscando y buscando, pero un día se quebró el silencio con un llanto y brotaba de esa cuna hecha de rústicos palos. Hacia adentro fui corriendo, los ojos grandes mirando y asomado a la cunita he visto de cerca el llanto, era un trueque del destino, mi madre un uno hermano. Y así terminó su vida, dejando otra vida en cambio, y se internó tierra adentro por sujetarnos al chaco. Porque si yo tengo sangre de esa gringa de otro pago, también lo tiene la sombra profunda de los quebrachos. Y si sus huesos y carnes viven en mi ser andando, también viven en la tierra de una tumba de aquel pago, y están abonando el suelo caliente de nuestro chaco. Por eso es que yo me siento, teniendo tanta sangre de italiano, me siento tan argentino, tan chaqueño y tan hermano, de los montes, de las chacras, de los indios mocovíes, de los toas y martacos. Trazas todas que en la selva, de entre los cardos brotaron, como fruto de esa tierra, donde mi madre ha quedado. Todo, todo tiene algo que ver con mi sangre y su pasado. Por eso, aunque casi gringo, lo quiero tanto a mi chaco. Esto que vamos a ver ahora, es para vos. Dale, dale, dale. Es para vos. Es para vos. ¿Qué me hiciste querido? Mate no sirve en acá, ¿no? No. Abri Cosquín en el año 64, presentando a la delegación del Chaco. Yo soy del Chaco argentino. Nacido en esta región. Le la gracias a un don que te da Dios. Mirá vos, tenemos visita. Pero parece que anduvo luchando abrazo partido. Eh, ¿usted no me podría decir la hora? Falta un cuarto. ¿Un cuarto para cuál? ¿Para qué hora? No sé, porque tengo el minutero nomás. A un tipo que le decían pan fresco porque cuando le venían a cobrar, la mujer decía, recién salió. Yo soy un administrador de un don y he tratado de administrarlo lo mejor posible. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Yo acá de entrecasa, esperando visitas, que están al caer. Acá pueden caer en cualquier momento, sobre todo en los cuatro escalones. ¿Qué tal? Hace rato que no estábamos juntos. Bueno, y me gustaría que ahora estemos. Porque sus sueños se realicen. Oh, pero ¿qué le pasa? ¿Hay gotera? Usos y costumbres, pues yo soy un narrador de usos y costumbres. ¿Quieres un mate, tía? Bueno. ¡Ja! Lindos campitos como para sembrar rabanito y achicoria esto, ¿eh? Cuéntenme algo suyo. Mi vida ha sido tan triste hasta hoy, mija Carolina. Penas nada más. Puras penas. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás Cómo se transforma el aire este lugar Con usted, Carlota. Me animo a la ranchera, a la mazurca, a la polca, al fostro y hasta al pericón por mamá. A mí me hubiera gustado ser cantor. ¿Y qué pasó? Yo empiezo a contar cuentos en un conjunto folclórico para disimular que era desafinado. Pero con una gran vocación de cantar a las cosas de la tierra. Montevirgen de Michaco Mi raza Te irá llorando Qué bonito canta, ¿eh? Sí. Lo más lindo es poder emocionarnos con las cosas nuestras. Si será lindo mi país, hasta las lágrimas. Don Luis, ¿qué le preguntaría a los muchachos? ¿Cómo se hace para tener tanto talento? Bueno, y que vos lo preguntes. No, no, yo soy un contador de cuentos. Y nosotros también. Esto que les voy a contar es de algún lugar del país. Yo trato de dibujar en el aire con palabras lo que quiero que la gente vea cuando estoy contando. Dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Dale alegría, alegría a mi corazón No, 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 no. Bueno, tenemos que pasar a otra sección. No, 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 no. No, me dice hoy cuando hablamos, me dice Bueno, vamos a tener que contar algún cuento que es lo que la gente está esperando. La gente está esperándote a vos. Ya sé. Y vos sos esto. Pero por eso te voy a contar. Después que dije casi gringo los del jurado me contaron más adelante cuando se hicieron amigos míos cuando yo era antes de subir escalones Claro, dije a este ahora nos vas a reír. Entonces, no, no. No ese día. Después que terminé yo presento a Jovita Díaz canta a Cosechero Algodón y ahora va a venir Marcial Zahar el muchacho de Barranquera que va a cantar otro tema que yo compuse para que el chaco tuviera que ver con lo que vive el chaco. Por el lado del algodón hablo del cosechero por si por eso que hay primero hay un agricultor que ha sembrado para que ese cosechero venga a cosechar a mano. Sí. Me mira este como diciendo va a estar todo el día. Se emocionó demasiado ya Norberto no puede más. Vos sabés que yo creo que se está durmiendo. No, no, escuchá, escuchá. No, porque yo sé lo que te pasa a vos y lo quiero decir. Te pasa a vos acá lo mismo que te habrá pasado ese día que dijiste estaría aburriéndolos con esta historia o ahora tengo que hacer reír a los demás. Tu historia es... No. Déjame a mí. Pero te digo lo que dijo el jurado. ¿Qué dijo el jurado? Entre ellos. ¿Qué dijo el jurado? Sí. Dijo, atrevido el gringuito, ¿eh? Atrevido de atreverse. Sí, de atreverse, claro. En el Festival Nacional de Folclores decir que era hijo de gringuito. Claro. Era casi como... Si vos buscas la lista de los grandes folcloristas nadie aceptó seguir con el apellido que había heredado. No. Yupanqui era Chavero, no era Yupanqui. Claro, claro. Claro. El amigo Oscar Valle de los Quillawasi era Mazzanti. Palmer de los Quillawasi era Paglia, Piamonté. Claro. Vos fuiste y dijiste yo vengo de afuera. Yo soy Luis Landricino. Sí, sí. Mi papá y mi mamá vinieron de Italia. ¿Qué querés que tienen? Entonces, cuando voy a decir, bueno, entre las canciones y la canción voy a contar un cuento. Sí. Y dice que los del jurado dijeron... un poema tan sentido y ahora se quiere hacer es gracioso. Me quedé con los Quillawasi que se puso Palmer en vez de Paglia no se puso Moreira. Se puso Palmer. ¿Quién es el gaucho Palmer? Sí, sí, sí. El gaucho Palmer, claro. Bueno, este... Entonces, yo había elegido cuentos del Chaco. Sí. Incluso, en uno de ellos lo involucro al gobernador y todo, viste. A vos no te importó nada, obvio. Bueno, ya empezar así no te importó nada. Atrevido en el buen sentido. No, pero además los cuentos míos eran lugareños pero respetuosos. Eso es la otra cosa que los asombró. Y bueno, fue siempre tu denominador con vos. Y bueno, y ya pasé a hacer el gauchito de la delegación del Chaco. Mirá. Yo entré de canillera de lona, bombacha batara, zapañolo batara, sombrerito quebrado así como, me viste, con el ala para arriba. Sí, sí. Este... y así iban los hacheros porque no se iban a poner una bota pero esta canillera los defendían de la arañón de los cardos pero además se sobaban con ajo los bordes de las alpargatas para las yararás. Ah, sí. Y ahí le entraban al monte los hacheros a limpiar las casas para voltear después un quebracho No, mirá, esa no la tenía. Bueno, le estoy contando cosas. Claro, claro, por eso lo contamos porque no lo sabemos. Escuchame, Luis, ¿hay algún lugar del país que no hayas recorrido? Hasta escribí un verso que se llama Todo mortal tiene sueño que lo suele recitar el que me anda acompañando acá que es un hijo putativo mío que se llama... Ah, me asustaste. No, no, putativo. Ah. No, lo quiero mucho es Pablo Chamorro. Está muy bien. Está muy bien. ¿Qué habla de eso? Es de ahí del primer pueblo de Corrientes cuando vas de acá. Que es Mocoretá. De ahí es. Y bueno, él, el padre le hacía escuchar los versos míos a él más que los cuentos. Mirá. Y a él le gustan más los versos míos que los cuentos. Tus versos son exquisitos. Y tenés una memoria, ¿cómo sepa acordarte todo? Lo de recién ni una fisura, ¿eh? Increíble. ¿Te puedo preguntar o es una falta de respeto cuántos años cumplís este año? Voy a cumplir 86. Oh, wow. Tomate, ¿eh? Sí, literal. Está tomando. Tomate, literalmente. Nunca mejor dicho. No, pero es impresionante. Sí, Luis, ¿a qué papas conociste personalmente? Personalmente a Juan Pablo II y a nuestro papá. Y a Francisco. A Francisco. Sí. Y de acá, bueno, a Mamerto Benapache que muchos lo han conocido. Lo conocí acá, lo conocí allá. Sí. Allá como... Ahí está con Juan Pablo II. Perdón que salté de papa a cura, ¿no? Mamerto Benapache no nombré porque lo queremos muchos a Mamerto. Ahí está con la Betty. Ahí lo he hecho a Betty, ¿eh? Tu mujer. Claro. Está mirando. Ahí está con Juan Pablo. Ahí fue cuando fui con mis hermanos a ver quién éramos los landresinas. Escuchá, hay un cuadro en la casa de Luis con todos los hermanos porque hicieron un viaje. ¿En qué año fue, Luis? Año 97. En el 97 Luis invitó a todos los hermanos y fueron allá... Fueron para allá a conocer el lugar de donde eran. De donde eran y a ver quién eran nuestros parientes. Fueron a ver... Escuchate esto porque es una película, ¿eh? Es una película. Fueron a averiguar, no tenían ni idea de dónde iban. Nosotros tenemos un cuento. ¿Entendés? Y queremos el cuento, claro. Iban y tocaban puertas, escuchame, acá hay algún land... Y fueron y encontraron familiares, sí. Sí, sí. Pero fíjate vos que lo anduvimos buscando con los mismos del hotel. ¿Entendés que es tremendo? Porque preguntaron por la radio y yo... Pero resulta que los Landry Sina, en la guía, llenaban 10, 12 páginas. Claro, era difícil. Y aparte, aparte previo a redes sociales y a internet y todo esto. Y la peli de mi mamá, de mi mamá, era cursi, pero allá se dice curchi. Ah, fue un quilombo. Ahí está la foto. Estos son todos los hermanos. A ver, mostrame la foto. Acá están. ¿Viste la foto allá? Sí. Bien. No, no, allá no. O sí. O sí, bueno, no sabemos. Sí, no, porque nos reuníamos después los hermanos. El primero de mayo, ¿no? ¿Se juntaban todos? El primero de mayo. ¿Viste cómo se? ¿Habito? ¿Habito? Bueno. Ya me bueno. Perdón, que vuelvo a los papas. Conociste a Juan Pablo II, a Francisco. Sí. Y de acá, tenés relación con algunos curas, con Mamerto Menapache, que yo sé que estaba medio delicado de salud. Sí. No sé cómo está ahora. Que le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo grande. Le mandamos un abrazo grande. Y a Juan Pablo Camino hoy, que fue el que nos entrelazó a... al padre Menapache, que me iba a ver a Santa Teresita cuando actuaba. ¿En serio? Él sabía quién era yo, pero yo no sabía quién era él. Ah, mirá, mirá. Y él escuchaba... Yo lo digo porque cuando... Perdón, eh. Porque prestaba atención, porque nunca había dicho una mala palabra yo. Ah, ah. Y eso le gustaba a él. Han hecho libros juntos. Yo cuando era catequista, era material de consulta, Menapache y Landrisina. Para muchos catequistas hasta el día de hoy, eh. Cosas hermosas. ¿Querés que haga algún chivito ahora? Dale, hago un chivo y ahora quiero que hablemos con Luis claramente de... Ahí viene Tarragó, queremos un cuento y queremos, por supuesto, hablar de Favaloro, por supuesto. No es... Escuchame, Ruso. Sí, sí. Te quería decir algo. ¿Sentís alguna fragancia especial? Sí, claro. Vos sabés que... Hoy quería preguntarte, ¿no? Porque olés muy rico. Qué natural que salió él, realmente, realmente. No sé qué te pusiste. Sí. Decime. ¿Qué te pusiste? Porque olés muy rico. Sí. Y no sé si ves que salen pétalos. Sí, claro. Y vino la tricina y no es ningún perfume, es mi ropa. Y yo la lavé con el suavizante Downy, que lo tengo acá. Casi agarro otra cosa, mamá. Downy concentrado, me deja la ropa con un aroma riquísimo. Aguante, Downy. Es dura todo el día. Además, tiene cápsulas de perfume que se activan y te protege de malos olores con tan solo frotarle. Increíble. Me encanta que salen todos los pétalos. Divino, ¿eh? Ahí está. Dame otro penete, dame. Dame otro penete, dame. Dame, 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 dame. ¿Vieron qué limpio y qué lindo tenemos el estudio? ¿Saben cuál es el secreto para tener todo reluciente? ¿Cuál? Usamos Magistral Multiuso Plus, que además de su poder por 5, cuantigrasa y superrendimiento. Lo podés usar para limpiar otras superficies como el microondas, la heladera, las hornallas, los vidrios, las zapatillas, los juguetes, las alacenas y más, señor locutor. Sí, Jail. Seguí nuestro consejo. Proba Magistral Multiuso Plus dentro y fuera de la cocina. Uno más. ¿Querés reparar, nutrir o hidratar a tu play? Loco. Proba con los nuevos tratamientos multiberneficios de Pantel. Los podés usar como tratamiento para esos días que tu pelo necesita un shot extra de reparación o como acondicionador para una reparación diaria. Proba los nuevos tratamientos intensivos Pantel. Nutren y renuevan tu pelo. Me encanta. Ahí está, ¿eh? Ahí agarra un poco, dale. Ahí está, ahí está, ¿eh? Perfecto, comparte. Lo mejor. Toma, Silvi, me encanta, ¿eh? Silvi, ahí está. Vi un producto y ya se lo meten. Escuchate. Luis, te puedo preguntar por... En un ratito vamos por un cuento, pero quiero preguntarte por Favaloro, porque hay una frase que es muy profunda y muy fuerte y muy interesante, que es que a vos te duele el país como le dolía a René. A René. Y quiero que me digas qué te duele, porque es interesante escucharte hablar como René no se lo ha escuchado en su momento. Quiero escucharte, quiero que me digas qué te duele del país. Bueno, yo, por ejemplo, cuando veo que no somos capaces de ponernos de acuerdo, ¿viste? Pero para echar para el mismo lado. Entonces, nosotros nos sentábamos a hablar con el doctor y era una gloria poder hablar con él. Nos apreciábamos. Todo arranca en la avenida Colón. Me tocan bocinas del auto al lado y me hace seña que baje el vibrio. En ese entonces era a manija. Sí. El doctor Favaloro. ¿La medicina? Favaloro. Oh, doctor, le digo. Dice, no sabe el gusto que tengo de verlo. Le digo, ¿qué puedo decir de usted? No sabe lo que lo admiro. Me dice, no sabe lo que lo admiro. Y le digo, ¿qué puedo decir de usted, doctor? Dice, ¿por qué nos juntamos las admiraciones un día de estos y nos ponemos a hablar y nos encontramos esperando un avión para volver de Mar del Plata a Buenos Aires. Luis, vaya y dígale a la chica que le dé el asiento al lado mío. Y me dio el asiento al lado mío. Y estuvimos tomando café antes de que llegara el avión de Buenos Aires y después nos fuimos sentados desde Mar del Plata hasta Buenos Aires y ahí nació una amistad que me dura todavía donde nos descubrimos con las mismas cosas. Nos dolían las mismas cosas. Nos lastimaban las mismas cosas y nos alegraban las mismas cosas. Y nos hicimos grandes amigos. Después hasta se ocupó de mi vida, ¿no? Y de mi salud. Y la de tantos, ¿no? Y la de tantos. Bueno, este... Y fue un amigo, un amigo entrañable. Incluso cuando él queda viudo, a veces a la noche nos poníamos a hablar y yo por ahí tenía que decirle, pero usted no tiene que operar mañana, doctor. Sí, tiene razón. La seguimos mañana. Yo tenía largas charlas a la noche con él. Y bueno, así de eso después salió aquel encuentro en el Luna Park que se llamó... Este... Lo hicimos con Mamerto Manapachi Algo de... La salud y el humor son cosas serias. Sí, sí. 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 Y... Tuvimos que poner parlantes afuera porque se reventó el Luna Park. Me quedé pensando en algo que vas a hacer dentro de un ratito que se llama El que no atiende no entiende. ¿No? ¿Está bien lo que digo? ¿El título es así? ¿El que no atiende no entiende es así? No sé por qué... ¿Está bien lo que digo? ¿El título es así, Antonio? Sí, sí, sí. Sí. Que me hace acordar lo que dijiste recién, Luis, que tiene que ver con lo que te hace empatía con el doctor Favaloro, que es lo que nos falta a los argentinos. Escucharnos, unirnos. Escucharnos. Me pareció muy interesante lo que dijiste. Sí, incluso... Tengo largas, largas, largas charlas con él. Y... Y recuerdos así que son imborrables a tal punto que es el padrino de mi primer nieta, de Bianca. Ajá. La hija de mayor del hijo que me anda acompañando por acá. Que vino hoy con vos, sí. Sí, de Fabio. Sí. Y... Y ahí se ensambla una cosa con el padre de Mamerto Benapaz. y ahí nos pusimos juntos a hacer eso que hicimos en el Lunapar. Gracias, Luis, por el recuerdo y gracias por el mensaje. En un ratito se viene un cuento que le vamos a pedir a la Andresina. Y se viene un musicalazo, le vamos a pedir a Carragó que se sume al piano. que hagamos un poco de música. Chicos, está la Andresina con nosotros. ¿Qué querés, camarón? ¿Querés que tu negocio crezca? Con Posnet tenés un socio que trabaja a la par. Mirá. Un socio que te cierra la uno, la dos y la cinco. Es menos de lo que canta un dedo. Tengo suerte de tener un socio como el que tengo yo. Que se enciende como uno para que el negocio vaya para adelante. Posnet from Pfizer. Un socio que trabaja a la par. Bueno, para mi cumpleaños me regaló un mate Luis Andresina que se lo quiero agradecer. Que no es un mate cualquiera, tiene una historia que después me la va a contar bien fuera de cámara. Se viene el cumpleaños de Luis, que es este mes también, que lo vamos a festejar y que voy a estar ahí también, por supuesto. Después de este breve corte se viene cuentazo de Luis Andresina acá. Musicalazo con Luis Andresina, con músico invitado, con el maestro Antonio Tarragorroz, rompemos Fantino, Fantino, venite para acá Fantino, estamos acá en el seto. Ya venimos, vamos, dale. Pero claro, a dónde va a salir no te muevas ni la pantalla de América porque en minutos hay más los mamones siempre con vos. se acerca Navidad y ya estoy pensando en vos. Este año si hay un regalo que quiero es poder verte. Te quiero abuelo. Este año el mejor regalo es volvernos a ver. Te esperamos en Unicenter para celebrar esta Navidad en familia. Unicenter la Navidad en la Navidad ¿Está sana? Nosotros también. Villa Vicencio es un agua mineral natural única de reserva protegida, con el poder intacto de 23 minerales que nuestro cuerpo necesita cada día. Villa Vicencio. Naturaleza intacta. De todos los mundos posibles, tuvimos la suerte que nos tocó este. Con valles, con mountains, para hacer mountains. Con albúferas. ¿Eh? Lago, man. Ah, con horizontes perfectos. A veces no tanto, pero con caminos de asfalto, con caminos de tierra. ¡Y caminos de ida! ¡Epa! Mirá que metáfora. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. Los que somos Movistar podemos pasarle gigas a quien queramos o guardarlos para el mes siguiente. Y eso nos da gigapoderes. ¿Hiciste el video de tu vida y no tenés gigas para subirlo? Esta gigapoderosa te salva. Pasale llegas a otro Movistar o guardalos para el mes que viene y te damos 5 gigas gratis para más poder. Movistar. Gracias. Eres Javi, mi primo. El tipo con más código que conozco. ¿Tenés modo? Así te pago con QR. No le dije para todo con código QR. Voy a... Ay, no, no. No, no, deja, yo te invito. ¿Subamos unas donas? Paga con QR de modo usando la app Galicia. Bajate la app en App Store y Google Play. ¡Sensación de verano! Sensación refrescante. Sensación placentera. Sensación térmica. Terma. Para esos dolores localizados de todos los días, llegó Actron Gel, el primer y único ibuprofeno en gel de rápida absorción que actúa en el foco del dolor. ¡Una pelota! ¡A jugar! ¡Que jueguen lo bueno! ¡Que jueguen lo malo! ¡Que jueguen las figuras! ¡Que jueguen los del palco! ¡Que juegue todo el mundo! ¡Que juegue todo el año! ¡Yo, yo, yo! ¡Ey! ¡Que jueguen lo bueno! ¡Que jueguen lo malo! ¡Que jueguen por arriba! ¡Que jueguen por abajo! ¡Que juegue todo el mundo! ¡Que juegue todo el mundo! ¡No me lo pañes! Alimentá el poder de tu naturaleza con Sarnatur. El único yogur descremado sin lactosa y sin edulcorantes artificiales. Endulzado con miel y stevia. Descubrí Natur. Y alimentá esa fuerza que llevas dentro. Proba Sarnatur. Es único. En el año de la copa hay una cara que todas las marcas quieren tener. Nosotros no te podemos dar esa cara, pero te damos un aire. No, no juega este. Sí, el que no se cansa de levantar copas puede ser la cara de tu marca, pero también el que te levanta un 15. Hay muchos motivos y es fácil de usar. Descargas, imprimís y tenés la cara que querés para tu marca. ¿Sabés cómo facturamos con este? Entra a filco.com.ar y encontrá ese aire que necesitas. ¿Tenés un aire? Tenés un Filco. Elegí personal prepago. Y recargando 400 pesos, tenés por 30 días. Un giga para navegar, check. Un giga para redes y videos, check. Llamadas ilimitadas a todas las compañías, check. WhatsApp gratis, check. Conseguí tu chip prepago. Personal. Supradin quiere tocar un tema muy importante. ¿Te hacen falta vitaminas? Supradin tiene una fórmula completa de vitaminas y minerales que te ayudan a disfrutar con energía el ritmo de tu día. Dulcolax quiere darle una sonrisa de alivio a cada persona. Actúa en armonía con el cuerpo, activando el intestino para que funcione naturalmente de la noche a la mañana. Dulcolax. Ir al baño te hace bien. Te invitamos a tomar algo. A tomar lo mejor de cada uno. Tomemos experiencia. Y también la frescura de lo nuevo. Tomemos todos. La oportunidad de elegir. Porque tomar decisiones. Tiene un sabor único. Cunnington. Decisión tomada. Decisión tomada. Decisión tomada. ¡Gracias! En tus desayunos, Nutella combina con tostadas, combina con medialunas y con sorpresas. Y está hecha con ingredientes de la más alta calidad como avellanas y cacao. Tus desayunos combinan con Nutella. Chacabuco. Donde todo empezó. ¿Garantizamos la posibilidad de invertir tu plata con un...? Declaramos con volá nuestro irrevocable derecho a la libertad financiera. Vimo y Visa te traen una promo que no se te puede escapar. Del 1 al 31 de diciembre, pagando con QR, tenés mil pesos de reintegro en Action Energy. Más 5% de descuento todos los días. Si no querés que se te escape, decida al playero, pago con Vimo y Visa, bájate Vimo. La billetera virtual para pagar con QR, siempre con descuento. Peque, ¿una prenda que combine? Una pillaneta. Que de noche pijama. Y de día jovineta. ¿Y algo para tomar? La serenísima 100% vegetal con jugo. Porque combina el sabor de la fruta con la nutrición del arroz. Un nuevo origen. La calidad de siempre. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo. Y está lleno de emoción. Tenés siempre Certal. El alivio de siempre que también está de estreno. Certal. Qué felicidad sentirse bien. Juntadita sorpresa. Saltear ascensor. Chocolate torta. Protocolo. Refrescarse. Descorche. Celebrar el cierre del día abriendo una silla real. Fresca. Rica. Burbujeante. Natural. Y perfecta para saborear ese momento que tanto esperaste. Hagamos lo real. MasterCard de Evito es la única tarjeta que protege tus compras ante un imprevisto. Protege tu celular ante daños o robo. Y también te permite suscribirte a tus apps favoritas. Porque disfrutar sin preocupaciones es esencial. MasterCard. ¿Querés aflojar? Bailar Pokémon con Locho. Te aflojás más o estás más nerviosa ahora. Esta noche la ruleta entre premios y dinero en efectivo regaló más de 120.000 pesos. La ruleta de tus sueños con Pamela David. La rompimos todo. Olvidá que quiero que me ganes más. Mañana a las 20 por América. Para participar de la ruleta de tus sueños escribinos a laruleta arroba americados.com.ar Y prepárate para ganar. ¿Estás pensando en el más rico postre dado para compartir y disfrutar estas fiestas en Seitu Helado? Vas a encontrar la más amplia variedad de sabores en cremas, heladas, tortas, palitos dietéticos, Sintac, veganos y mucho más. Los mejores sabores los tiene Seitu, Gaby, Sil, ¿qué le mandaron a ustedes, chicos? La copa helada con cookie. Tarragón no estoy nada. Y el corte que me viene mangando. Yo voy a llevar ya esto al freezer porque me lo llevo a casa. El otro día en el asado en casa todos comieron de postre Seitu. Por supuesto, qué rico. Por favor, Ruso, ¿algo más para contar? Hay de todo, Jay. Si querés saber más, entra a Seitu.com y elegí el tuyo. Felices y dulces fiestas con Seitu. Vamos a hacer el que no atiende, no entiende qué es la letra. La letra es del maestro Luis Landricina. La música es del maestro Antonio Tarragorros. En la voz del maestro, presentalo vos, Luis, por favor. ¿Quién es el que va a cantar el maestro? Mi amigo es Diego Alberto y aclaro que Alberto es el apellido. No es nombre. Ah, muy bien. No es nombre. ¿Querés venir acá a escucharlo? ¿O querés escucharlo desde ahí? Lo que vos quieras. Bueno. Venite, venite, venite. El cuento se lo cuento allá. El cuento después lo contás ahí o acá, como vos quieras. Pero ahora venite, si querés. Así lo hacemos acá juntos, dale. Señores, Luis Landricina con nosotros, ¿eh? Antonio Tarragorros con nosotros, ¿eh? Y Alberto, que no es nombre, apellido. Ahí está. Escúchame. Yo estaba peleado por el campo. Estaban peleado por el comino, ya lo aclaró, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿No le importó un comino y lo contó? Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar esto. Así nos queda tiempo para el cuento, porque yo también quiero escuchar el cuento. Diego Alberto es de Santa Fe. Ah, muy bien. ¿De qué parte es Santa Fe? De Elisa. De Elisa. De Elisa. Muy bien. Y también compone conmigo, así como con Antonito. Y tenemos unos proyectos juntos. Ahora se va a estrenar un tema nuestro. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, así que... Con ustedes, Diego Alberto. Digo Alberto en la voz y en la guitarra. Antonio Tarrago Ross en la cordeo. Yo en el piano. Y el alma mater de acá, el maestro Luis Landricina. De él y no va. Si yo le hablé sencillito y dice que no entendió, seguro que no atendía lo que le explicaba yo, seguro que no atendía lo que le explicaba yo. El que no atiende, no entiende. El que no atiende, no entiende. Y ahí viene la confusión. Si al que no atiende, seguro que no atiende lo que le explicaba yo, seguro que no atiende lo que le explicaba yo, ha de ser que no atendía lo que le explicaba yo. Si debo explicar de nuevo por qué el otro no atendió. El tiempo que se ha gastado seguro lo pago yo, el tiempo que se ha gastado seguro lo pago yo. Y a veces para entenderse deben atender los dos y entender que si me hablan, ahí debo callarme yo. Y entender que si me hablan, ahí debo callarme yo. ¿Cómo explicar que no entienda lo que uno le explicó? Ha de ser que no atendía lo que le explicaba yo. Ha de ser que no atendía lo que le explicaba yo. Como verán es muy simple hacer un mundo mejor. Las razones de los otros, señoras y señores, se entienden si se atendió. El que no atiende no entiende y hay que prestar atención. Si no comprendes la vida, la muerte es la explicación. Si no comprendes la vida, la muerte es la explicación. ¿Cómo explicar que no entienda lo que uno le explicó? Ha de ser que no atendía lo que le explicaba yo. Ha de ser que no atendía lo que le explicaba yo. Ha de ser que no atendía lo que le explicaba yo. Y la humildad también, ¿eh? Para acompañar igual es fácil. Es fácil porque tenemos algo. ¿Me ganaste de mano? ¿Eh? Me ganaste de mano y yo le quiero agradecer. Dígalo usted entonces. Agradecerle su gesto porque con Antonito hay una relación donde hasta se ensambla el cariño con su padre, ¿viste? En el hotel donde parábamos, el don Pepe y don Joaquín, dos leoneses como mis padres adoptivos, que era como nuestra casa. Ahí nos conocemos en Antonito. No sé si llegaste pantalón corto ahí. No, ya era grande, ya. Ya era grande. O te hacías grande. Tenía 19, 18, 18. Casi fui preso porque no me enrolé. 18, 18. Era bravo de pendejo. Era bravo. Y bueno, y ahí nací una amistad que después la confirmé cuando yo iba a ser en el coliseo. El mundo de la Andresina. El mundo de la Andresina. Que ahí me echaron sin que empiece. No, pero, claro. Y lo caga pedo. Entonces yo narro de que iba caminando en soledad por Buenos Aires y escucho un chamamé desde un sótano. Sí, señor, que me lo has contado. Y bajo. Y ahí... Y era él el que estaba tocando ahí abajo. Sí. Y ahí lo conociste. Entonces yo quiero que eso ocurriera en el escenario de mi espectáculo. Y cuando se enteran que iba a haber chamamé en el espectáculo del coliseo, me paran. Dicen, no, este es el mozarteón acá. No puede haber chamamé, te dijeron. No. Entonces le digo, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a hacer el espectáculo, vienen ustedes. Si a usted le parece que no es digno lo que vamos a hacer, primero le aclaro, lo mío no es un... No es un espectáculo vulgar. Es popular, pero no es vulgar. Entonces quiero que lo escuche. Si a usted no le gusta, se devuelven la estrada. Faltaban tres días para el estreno. Estaba todo vendido. Si a usted no le gusta, se devuelven las entradas y se terminó la carrera. ¿Y se hizo? Pidieron disculpas. Patrimonio Cultural de la Humanidad, chamamé. Con nosotros, Antonio Tarragorro, señores. Gracias, maestro, por venir también. Hermosa voz, hermoso lo que ha hecho. Diego Alberto. ¿Tenemos tiempo para el cuento, José? Tenemos dos minutos y medio. ¿Cómo la ves, Luis? Bueno, no sé qué. A mí es una falta de respeto. Lo que pasa es que la tele es una mierda, la tele. ¿Qué querés que te diga? Lo tengo a la Andricina acá y no le puedo decir que tengo tres minutos. La verdad es esa. ¿Quién viene después de esto? ¿Eh? ¿Quién viene? Fantino, pedíselo a cámara. Pedí dos minutos a Fantino. Fantino, vení en el ratito con nosotros. Italiano como este, italiano. Vos me conocés. Pasamos la Navidad juntos que estábamos por pasar solo en la isla. Escuchá, Luis. ¿Me contás un cuento? ¿Eh? ¿Me contás un cuantito? ¿Vos que te cuenten? Sí, quiero. Bueno, dale. Este me lo pedía siempre el gordo correnauto con el gordo raye. Y no es chiste. Y entonces, tipo que sube a un taxi. ¿Viste que el taxi relogea al tipo que venía con un perrito así? Sí. Dice, Córdoba. Discúlpeme, jefe. ¿Qué es lo que va llevando ahí? Dice, un perrito. ¿Y qué es lo que veo de raro que me parece raro? Dice, es raro. Dice, porque el perro no tiene pata. ¿Cómo que no tiene pata? No tiene pata. ¿Pero cómo no va a tener pata? No tiene pata. ¿Qué quiere? Que le invente. Bueno, pero tú, un accidente. ¿Qué le pasa al perrito? Ningún accidente. Nació así. Pobrecito. ¿Es suyo? Sí, es mío. ¿Y cómo se llama? No, dice, no tiene nombre. ¿Cómo que no tiene nombre? Dice, me está cargando. No, no tiene nombre. Dice, ¿para qué le voy a poner nombre? Se lo voy a llamar y no va a venir. Voy a decir algo. La tele es hermosa. ¿Y saben por qué? Porque nos permitió tener este reencuentro maravilloso, hermoso, excelso y supremo con esta figura. Este prócer, Luis Ladricina. ¡Túe los mamones, señores! Gracias al restaurante Chiquilín Salmiente 1599 por acompañarnos. Comida riquísima. Brindemos este fin de año con una copa de champán. Monge Not Extra Brut de Bodegas López, 123 años compartiendo con la mesa de todos los argentinos. Y a City Seneco Drive le agradecemos que nos trae este regalo, este hermoso reloj para el querido Luis Landricina. Un beso a Richard A, que nos manda estos relojes hermosos. Este es para Luisito. Antonio ya se llevó el propio. A la gente le decimos que seamos amables porque casi nadie la está pasando bien. Luis, te quiero decir algo. Gracias. En nombre de todos los argentinos, de todas las argentinas, que en las redes sociales y en todos los lugares que pueden, están expresando la gratitud de tu presencia hoy y de tu presencia en nuestras vidas. Sos parte de la banda sonora y audiovisual de todas nuestras vidas. Te lo quiero agradecer de todo corazón y la inmensa generosidad de haber venido. Porque hace rato que estás guardadito. Sí. Así que gracias por venir, ¿sabés? Yo le doy las gracias a Dios que me ha dado el don que tengo. Yo lo único que hago es hacer lo que Él me enseñó y agradecer la vida que tuve, a pesar de que no tuvimos problemas los landricinas, pero nos queríamos juntos igual, queriéndonos. Gracias a mis hermanos mayores, a mi hermano mayor. Y ahora quedé solo, el último landecino. No estás solo. Le voy a decir algo, una frase que me dijo alguien hace poco, que vos por ahí lo conocés. Te quiero más que mucho. Gracias. Gracias. Gracias a mí. Gracias a mí. Gracias. 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 Gracias.